hey soy isla garcía bienvenido a disrupt everything podcast series reinventarse a uno mismo de todas las formas posibles utilizar ese 1% que marca la diferencia enmarcar la diferencia y cambiarlo todo experimentar intentar diferente prototipar despuntar sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible hacer en la práctica lo que la teoría parecía imposible destrozar perfecto y habilitar imposible en este podcast encontrarás super hábitos habilidades núcleo ultra productividad la calibración optimización y sincronización de las cuatro dimensiones del potencial humano física emocional intelectual y espiritual entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar que conozco y a los que puedo acceder grandes líderes de la talla de robin sharma de la talla de sed gooding y personas completamente fuera del molde fuera de la caja de la caja espero que lo disfrutes y que resuene contigo que lo utilices que lo aproveches que lo maximices y que te suscribas le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen que le des un like para poder alcanzar a más personas y cualquier duda pregunta petición invitado lo que sea espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responder gracias por tu gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti vamos a ir bienvenidos a disfrutar el fin podcast series by isla garcía reinventate a ti mismo y cambia lo que más te importa hola bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio con la reinvención con la incertidumbre con el desconcierto con la incomodidad con el valor con la utilidad con la con la fuerza que requiere cambiar las cosas sobresalir ser disruptivos a mejor y encontrar siempre la mejor versión tanto de nuestro trabajo como de nuestro estilo de vida como de nuestra propia vida esto es un nuevo episodio de disrupt everything podcast series el episodio número 29 y en este episodio ya puedo hablar un poco mejor un poco más mejorando día a día de menos a más dando un paso a paso desde el episodio anterior que mi voz y mi estado físico diría si físico en ese momento era no estaba pasando por un gran momento debido a una operación y ahora cada día voy recuperando más y más y sobre todo en estos dos últimos días que llevo haciendo ayuno absoluto solo con agua alcalina y unas infusiones al principio de la mañana me siento mejor que mejor que nunca en estos días es increíble el ayuno lo que lo que es capaz de hacer pero bueno ese es un tema que tocaremos en otro de los podcasts seguro a día de hoy llevo 18 horas y 18 meses de ayuno intermitente de ayuno intermitente no quiere decir que esté ayunando durante 18 meses sino una vez a la semana entre medios hice 100 horas de ayuno luego hice los el experimento de los 20 días de ayuno absoluto pero es sorprendente como quitarte el alimento que tu cuerpo parece que necesita durante un tiempo muy determinado y muy corto te da ese ese esa potencia en tantos aspectos a nivel emocional a nivel mental a nivel físico y sobre todo también a nivel intelectual no ahora recuperando mejorando encontrando sensaciones creo que es un momento perfecto para abordar uno de los temas que más me gustan y que entre los que más cómodo me encuentro y en los que más trabajo día a día por eso me encuentro tan cómodo y es la autodisrupción la autodisrupción vista desde un punto desde una perspectiva de auto reinvención de reinventarnos a nosotros mismos hacerlo nosotros mismos sin la ayuda de nadie al final todo el mundo nos dice que encontremos un manager que encontremos un mentor que encontremos alguien que nos ayude y si no lo tienes no lo necesitas llevo toda mi vida haciéndolo por mi mismo si que es verdad que hubiera llegado un momento o hubiera llegado o llegaría un momento hoy o ha llegado un momento en el que yo mismo yo me he dicho hostia hubiera estado bien haber tenido alguien que me hubiera guiado que me hubiera ayudado que me hubiera podido aconsejar en momentos clave que me hubiera ayudado evitar fallos y fracasos estrepitosos pero no ha sido así y con perspectiva en todos estos años me ha ayudado me ha ayudado sin duda a tomar decisiones más rápido a él sí a trabajar en cosas que quizá no sepa no pueden funcionar o no entiendo a a ir reinventando me mí mismo a marchas por a marchas forzadas porque no tenía nadie que me pudiera ayudar a reinventarme sino yo mismo no tenía nadie que me pudiera ayudar a elegir sino yo mismo no tenía nadie que me pudiera ayudar a decidir no tenía nadie a que pudiera que pudiera aconsejarme evidentemente tengo personas como aitor como oscar como rico como alex como víctor ronco personas que están ahí y que me ayudan en momentos a a tomar a tomar decisiones pero los momentos cruciales son los son momentos y sobre todo hablando desde una perspectiva de negocio no he tenido ningún mentor ningún ningún padrino o ningún coach como quiera llamarlo que que ni he tenido ni tengo que me que me guíe entonces no me queda otra que reinventarme no te queda otro que auto remitarte y no necesitas no necesitas un manager no necesitas un mentor no necesitas un coach no necesitas un gurú no necesitas menos un gurú no necesitas a ninguna de estas personas en este episodio voy a hablar sobre un mano sobre técnicas de autodisrupción técnicas para potenciar la autodisrupción o si lo quieres llamar o si lo quieres llamar en un lenguaje más simplificado la autorreinvención y una de ellas es invertir en iconoclastas es crearte a ti mismo como un iconoclasta esa para mí es la regla de oro en la disrupción yo creo que a día de hoy tienes que ser alguien especial para retar el sistema y cuestionar un negocio en el aspecto de más profesional por ejemplo si si eres empresario piensa como como piensa que todos que tus departamentos son como el ajedrez todo el mundo tiene un papel que desarrollar y no puedes ganar la la partida solo con los caballeros ni con y con las torres es muy saludable poseer un mix de personalidades actitudes y carisma uno de estos tipos es la persona que levanta la mano y formula las preguntas que nadie ha formulado es la persona insolente que cuestiona todo hay personas que son por naturaleza buenas creando fricción agitadores instigadores esos disruptores y algo algo incómodo también es ese tipo de personas y a veces hasta molestos aunque en muchas ocasiones no son personas bienvenidas en muchas culturas organizacionales y en organigramas jerárquicos hoy estos iconoclastas somos o son una persona y unas piezas clave en un entorno tan competitivo e inusual como este en el que vivimos son el tipo de personas que van a liberar y que van a liderar el mañana y pasado mañana y probablemente al otro esas personas que formulan preguntas y plantean problemas para los cuales nosotros no tenemos la respuesta pero ellos sí estos iconoclastas y deseo que seas uno tú o una tienden a poseer una gran experiencia y aportar un gran valor a cualquier organización son líderes que deben trabajar en la intersección entre los negocios la experiencia la tecnología la cultura y el rendimiento es algo imperativo para para todos nosotros realizar transiciones de tradicional a moderno son esas personas que ven la imagen al completo el cuadro al completo entendiendo la economía disruptiva y pudiendo ayudar a los grandes líderes a articular la visión en el panorama actual es y hablo de ese tipo de personas que necesitan un margen de maniobra autoridad y agilidad para poder trabajar a través de los silos y conectar ideas y oportunidades desde cualquier parte de una organización ¿cómo? ¿cómo convertirte en un iconoclasta? al final se trata de ponerte a ti mismo en situaciones que escapan a tu control en situaciones que no dominas en momentos en los que en los que el riesgo es latente es probar cosas es intentar cosas y hacerlo hasta la extenuación paramos y somos muy superficiales porque tenemos miedo a profundizar en algo porque profundizar en algo significa dar decir algo y sobre todo estar dispuesto a ir en profundidad y entrar adentro todavía significará que necesitamos tener un desarrollo y un control y un dominio sobre la situación pero nunca lo vamos a tener porque la situación va cambiando pero de eso se trata convertirte en un iconoclasta tiene más que ver con la postura con la intención y el propósito que con el conocimiento que adquieres porque el conocimiento va a ser dinámico y va a ir cambiando tanto si te mueves en las finanzas como si te mueves en el diseño pero lo que se necesita es esa actitud de ponerte a ti mismo en situaciones que otros considerarían ridículas arriesgadas absurdas incoherentes porque ahí es precisamente donde ese crecimiento se produce ese desmarque entre otras personas tiene lugar en esos experimentos en esas acciones en esa formación en esa adquisición de habilidades que otros desechan en esos hábitos que otros consideran como ridículos o obsesivos en esa obsesión por enfocarte en algo de tal manera que ignores aquello que hay al resto de ti alrededor de ti perdón y sobre todo en profundizar en profundizar en profundizar y en cambiar en experimentar en seguir hacia otro hacia otro lugar aunque pudiera ser el lugar que no es recomendado por nadie que pudiera ser la línea de negocio que nadie te recomienda la campaña que nadie lanzaría es esos lugares donde hay que ir porque eso son esa es la mejor forma de desarrollar esa parte iconoclasta que hay en todos y cada uno de nosotros porque si no conseguimos si no conseguimos llevarnos a nosotros a un extremo en el que nuestro pensamiento nuestras acciones nuestras estrategias en nuestra forma de pensar cambie porque vamos cambiando nosotros a medida que nosotros vamos acelerando ese cambio para producir pequeños pequeños cambios en nuestra forma de pensar nuestra forma de comportarnos de interactuar de procesar la información de reflejarla de reaccionar y eso solo se consigue a base de prueba error de forma indiscriminada de forma continua y progresiva sin parar esto nos lleva a otra de las técnicas a la de interrumpirte a ti mismo el de ser disruptivo ¿cómo puedes ser disruptivo? ¿cómo puedes ser autodisruptivo? perdón ¿cómo puedes autoreinventarte? ¿vale? escuchando a los agitadores a los agitadores que hay a tu alrededor eso revelará la necesidad de cambios en direcciones que no habías considerado nunca o quizás sí o quizás sí sí que lo habías considerado pero nunca te atrevías a aceptar la verdad más brutal es que la autodisrupción y la autoreinvención es holística interminable e inevitable las empresas y personas de hoy en día necesitamos someternos a una alteración de nuestro ADN por supuesto eso más allá de los modelos de negocio o los patrones de comportamiento que tengamos como personas necesitamos interrumpirnos necesitamos esa alteración de ADN y eso es una de las capacidades críticas para llegar a la autoreinvención esto podría significar cambiar procedimientos cultura y protocolos tanto a nivel personal como a nivel profesional empresarial de forma que las personas también puedan operar en ese estado de fluctuación y fluidez que se va a requerir dadas las circunstancias hacerlo hacer eso puede y va a ser algo incómodo bastante pero será la única forma de pintar una imagen real del entorno en el que nos movemos tanto de la empresa del mañana como de la persona del mañana solo así una organización o una persona y sus trabajadores pueden saber qué es lo que hay en el horizonte imagínate embarcarte en una transformación de ese tipo significa contraer significa contraer un compromiso a largo plazo que va a ayudarte que va a ayudar a tu estilo de vida si lo enfocas en esa parte o si eres profesional va a enfocar a tu negocio ¿cómo? esta es la llave hiriéndolo te vas a transformar te vas a embarcar en una transformación dolorosa que a largo plazo te va a ayudar tanto personal como profesional es que aplica las dos si si has escuchado bien por ejemplo algunas de las empresas más disruptivas del mundo operan con poco o ningún margen para ganar clientes otros incluso hay personas que de forma voluntaria retrasan el lanzamiento de productos porque no quieren romper su compromiso de calidad hay otros profesionales que implementan experiencias de servicio tan rápida que sus competidores no pueden mantener el ritmo y tú me dirás ¿negocios arriesgados? en esencia sí vida arriesgada en esencia sí sin embargo este tipo de compañías y de personas o profesionales poseen una visión clara además de un plan para correr una ultra distancia no un sprint esta es la forma de llegar a un enfoque convencional dentro de procedimientos operativos estándar convertirte en una persona autodisruptiva o en un negocio autodisruptivo quiere decir que vas a esperar o que vas a estar preparado para el escrutinio público quiere decir que vas a empoderarte de las derrotas sufridas a causa de los múltiples experimentos y pruebas inciertas con productos servicios o nuevas tecnologías o hábitos o estilos de vida este es el tipo de modus operandi que no es nada fácil vender ni a ejecutivos ni a clientes ni a estudiantes o a participantes en un programa como puede ser estando el programa por eso la disrupción no llega hace unas semanas estaba en una reunión donde alguien se quejó de lo siguiente ¿por qué nuestro negocio está siempre cambiando? ¿en serio? no hay que olvidar que otra de las partes de esta autodisrupción de esta autorreinvención es sobresalir sí pero ahora viene la otra parte todavía más interesante en la urgencia los negocios tienen que cambiar siempre porque así tiene que ser las personas tienen que cambiar siempre porque así tiene que ser por su propio éxito y por su propia supervivencia para ser autodisruptivos y ganar tracción tanto un equipo como una persona o una gerencia necesitan estar de acuerdo en lo que en que lo que manejan es urgente es imprescindible incrustar la urgencia en la empresa cuando en mi caso trabajo con líderes empresariales o con personas en programas como standout o en inconformistas o desde IG en los proyectos que actualmente desarrollamos y hacemos que todas las personas de un mismo equipo trabajen todos juntos de repente nos convertimos en los arquitectos de esas acciones que se llevarán a cabo mañana cuando trabajamos juntos en una dirección todos aceptamos los indicadores del cambio examinando lo que es posible claro en esta economía disruptiva solo hay una forma de movernos hacia adelante y es llegando a las mismas conclusiones y generando las mismas soluciones porque eso nos dará el alineamiento y la realidad necesarias para crear el mañana pero eso no se puede crear sin una previa interrupción brusca en los sistemas actuales que no nos llevan más que a no movernos del sitio la urgencia es clave los negocios no se lanzan hacia su transformación cuando piensan que el nivel de amenaza es DEFCOD 2 siempre actúan como si fuera DEFCOD 1 claro el más alto nivel de alerta mi vida cada día es DEFCOD 1 IG Aitor Álvaro Noemí ahora que va a entrar Oscar Alex Katie Lola Saray DEFCOD 1 el más alto nivel de alerta cada día cada día cada vez que abro los ojos es DEFCOD 1 es hoy es el nivel de alerta máximo pero en todo lo que pueda pasar tanto negativo como positivo estar con los ojos bien abiertos y uno de mis mantras que me repito cada mañana hoy voy a vivir el máximo posible hoy voy a vivir despierto el máximo posible y hoy no voy a dejar pasar ni un solo instante que pase por mi día esos son los tres mantras dentro de los seis mantras que me repito cada mañana porque necesitamos estar en el más alto nivel de alerta mucho antes de que nos enfrentemos a una amenaza de tales dimensiones lo que sucede y esto también viene en parte por el estoicismo es que hacer sonar las alarmas para que las personas tomen posiciones y progresen podría ser una estrategia perjudicial pero es beneficiosa pero no lo es tanto como tú podrías creer porque es por eso que podremos movernos rápido si aprovechamos el poder de los iconoclastas y disruptores para empujar la organización no es una urgencia para que te como una amenaza para que saques las defensas no es una urgencia para vivir despierto y con los ojos bien abiertos y darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor no una urgencia de defensa porque al final acabamos con el corazón que nos explota no una urgencia de vivir despiertos el trabajo que necesita ser hecho necesita ser hecho por todos no por solo estos dos grupos de iconoclastas y disruptores porque de lo contrario no hay transformación de lo contrario solo hay unos pocos iconoclastas y unos pocos disruptores y aquí estamos hablando de que todo el mundo puede serlo otra otra de esas técnicas que también necesitamos es la de obtener claridad ¿cómo obtener claridad? claro porque una visión clara de dónde queremos ir dónde estamos lo que somos y cómo vamos a llegar ahí asegurará que esas transformaciones que buscamos sucedan y aquí también enfocándonos en una transformación interna que funcionará como nuevas lentes para el mañana dejando así de fijarnos en si la competencia va adelante a los lados o por detrás ¿conoces el juego Mad Libs? ese de llenar pues llenar los espacios en blanco ayudaría por ejemplo el nombre de tu empresa frutas y verduras Manolo ¿vale? no se ha cargado la industria de las hortalizas no nos volvimos disruptivos con entre paréntesis aquí va la nueva innovadora proposición única de valor con la que estés impactando en el mercado eso ayudará cualquiera puede ser cualquiera puede ser un iconoclasta un disruptor sin duda alguna pero tiene que hacer el trabajo que muchos no harán y es hacerlo el mismo ser aún autodisruptivo o autoreinventarse cualquiera puede crear un nuevo camino hacia un mejor presente y futuro se puede hacer perfectamente siguiendo las raíces de lo que otros han hecho antes que tú y que yo los disruptivos de hoy son esos que trazan los propios mapas en en lienzos permanentes sigues patrones te sientes mal eso es porque necesitas una autorreinvención algo que puede ayudar es hacer algo es otra técnica en menos de 40 horas es decir todo aquello que quieras imagínate que una vez a la semana todo aquello que quieras hacer no, no una semana vive un mes entero haciendo todo lo que quieras hacer 40 horas antes no antes no después imagínate que quieres volar a Japón vale pues reservas un vuelo 40 horas antes de irte a Japón imagínate que quieres montar una empresa pues montas una empresa 40 horas antes es algo que puede parecer un poco loco ¿verdad? y sobre todo imagínate si no hablas japonés da igual da igual que no te importe o da igual que no sepas lo que lo que la autodisrupción requiere es una acción rápida e inmediata la autoreinvención requiere acción fratricida necesitas tomar decisiones que puedan teleportarte millones de kilómetros lejos de tu casa en menos de 40 horas porque no es lejos de tu casa sino son decisiones que te lleven a miles de kilómetros de distancia de tu realidad actual y entonces crea un plan y intégralo implementalo y ponlo en práctica en menos de 40 horas otra de las prácticas otra de las técnicas de autodisrupción es activar el modo avión capitán tenemos una emergencia es el momento de poner las manos sobre los mandos es el momento de ponerte a los mandos si vas a entrar en un modo autodisruptivo lo mejor que puedes hacer es activar el modo avión en tu teléfono o en tu en tu smartphone o en tu tablet este proceso de autodisrupción no funcionará si social media está recordando de cada dos por tres todo lo que lo que tienes que hacer o todo el mundo que 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 está requiriéndote o todos los tweets o todas las fotos de instagram que tienes que subir cada vez que entro en mi línea de trabajo disruptivo y en mi línea de trabajo importante y cuando entro a cuestionarme cuando entro a reinventarme cuando entro a hacer este tipo de tácticas y otras desconecto el teléfono desconecto cualquier cosa que pueda captar mi atención y venga de fuera lo conviértete en un fantasma para que puedas desaparecer contigo mismo y volver como un todopoderoso las personas lo entenderán hazle haz que lo entiendan haz que entiendan que desconectas otra de las técnicas que yo utilizo es hacerlo por mí mismo evita la tentación de que otros te ayuden esta es una de esas veces donde tienes que estar completamente solo la autorreinvención es un viaje en solitario que necesita que te necesita solo a ti es un esfuerzo egoísta en una manera de decirlo pero que luego se trasladará a ayudar a otros al final del proceso todos mis procesos de autodisrupción de autorreinvención empiezan conmigo mismo y solo en mis viajes en mis aislamientos en los ocho días que me voy a tomar en África Bur en los diez días que me tomaré en Burning Man o donde sea o en mi casa yo lo considero como empezar una relación romántica con una con una nueva sí con una nueva chica que con una nueva mujer que conozco el día de antes que es todo intenso absorbente y es crucial solo solo que volveré a casa cuando cuando haya pasado un día increíble y cuando la haya hecho feliz y esté contenta radiante y se sienta realizada entonces vuelvo a casa pues esto es lo mismo que aplico con la autodisrupción y este proceso de hacerlo por mí mismo porque algunas cosas en la vida deben estar hechas por nosotros mismos las decisiones que necesitamos tomar para autorreinventarnos solo necesitan ser hechas por nosotros ya está no necesitas a nadie no puedes transferir la responsabilidad de esas decisiones a alguien que no eres tú permítete tiempo para poder reflexionar largo y tendido esa sería otra de las técnicas de autorreinvención y autodisrupción es algo que cada día utilizo de forma más concisa y sabia diría porque tomo como pequeños breaks de reflexión que me ayudan a situar las cosas donde no veía que tenían que estar pero que cuando van allí cobra sentido asegúrate que creas bloques de tiempo dentro de tu día o dentro de tu semana o de tu mes que no tengan que no tengan nada que solo lo elijas para para reflexionar en la mayoría de las ocasiones estos días lo estoy utilizando yo lo utilizo en los paseos que hago a mitad de día de 15-20 minutos y luego en mis baños relajantes que hago entre 3-4 4 veces a la semana en Japón los hacía en el onsen y cada día aquí cuando estoy en mi casa hago como 4 veces a la semana y si no pues lo hago en un jacuzzi cuando estoy en un hotel o en un spa o en una sauna y esos son los y esos no sé seguro que hay una ciencia detrás de todo eso pero para mí ese proceso es un proceso de conceptualización de la autodistrucción de ¿en qué me estoy reinventando? ¿qué procesos están funcionando dentro de mí que van a cambiar? ¿qué manera de actuar voy a cambiar? ¿qué manera de procesar los negocios van a cambiar? ¿qué manera de trabajar con mi equipo va a cambiar? ¿qué manera de intentar ser más ultraproductivo va a cambiar? ¿cómo voy a reinventar los procesos para seguir buscando mi alto rendimiento? Necesitas contemplar cada aspecto de tu vida y esto requiere una gran parte de tiempo para hacerlo de manera adecuada así que tienes que programar qué momentos vas a utilizar para hacerlo a mí me viene muy bien tomarme cada seis meses un tiempo de desconexión que son como siete o ocho días ahora en breve lo haré en Africaburg y luego una vez al año tomarme dos días sin hablar dos días sin ver a nadie y dos días conmigo mismo con un joven y un boli me ha funcionado pipasan a este año me ha dado mucho tengo que admitirlo y ha sido potente la siguiente técnica es simple parece no tiene mucho pero funciona y es anotar esas pequeñas píldoras de sabiduría que todos tenemos dentro de nosotros y las tenemos en el cerebro las retenemos pero luego con la energía de activación de los cinco segundos las perdemos hazlo en papel no en no en la en el smartphone porque anotar esas reflexiones esas conclusiones de las reflexiones de la técnica anterior te darán ciertas perlas de oro que podrías perderlas durante el camino si no las escribes yo me he visto a mí mismo muchas veces salir de un baño salir de una ducha parar de correr o de hacer incluso en un Ironman para escribir esas pequeñas perlas de oro que tenemos cada 30 minutos siempre hay un gran pensamiento una gran idea un gran proyecto o un gran hábito una gran técnica hay algo que podemos aplicar cada una hora cada dos horas cada tres sale algo que es válido pero no lo apuntamos y luego lo que es peor no lo llevamos a cabo otra de las técnicas sería preguntarte a ti mismo esa pregunta sobre tu trabajo que sabes o sobre ti mismo que sabes que es algo que te va a costar y voy a continuar aquí pero lo voy a dejar porque ahora mismo tengo una reunión con Jorge Ortega para Stand Up Program Madrid para planificarlo y luego una otra reunión con nuestro cliente en Latinoamérica Cibergestión con todo el equipo de los cuatro países Chile México Colombia y Perú para presentar la web final y si continúo no voy a llegar ni a uno ni a otro y esto es lo que tiene de trabajar a tiempo real grabar un podcast a tiempo real trabajar con micro tareas ser ultra productivo y practicar micro hábitos así que voy a continuar en breve este podcast y voy a parar aquí y aquí retomo retomo en la técnica de hacerse las preguntas más alocadas más inverosímiles y más disparatadas sobre tu vida o sobre tu trabajo que puedas plantearte esto es otra técnica que me sirve mucho para la autorreinvención imagínate ¿qué pasaría si todo lo que hiciera o de ¿qué pasaría si todo lo que hubiera hecho a nivel digital desapareciera? ¿qué pasa si todos mis blogs si todos mis podcasts si todos mis vídeos si todos mis posts si todo mi trabajo online desapareciera? ¿qué pasaría si abandonara todo lo que estoy haciendo? ¿qué pasaría si dejara de escribir en mi blog todos los días desde hace seis años? ¿qué pasaría si me si me si me dedicara a otra cosa completamente diferente de lo que hago? ¿qué pasaría si te dedicaras a hacer aquello que siempre has soñado hacer? ¿qué pasaría si vivieras sin teléfono? ¿o qué pasaría si vivieras un mes en pijama? ¿o qué pasaría si trabajaras gratis y dieras todo gratis durante un año? Estas son algunas preguntas que me pregunto a mí mismo o que me pregunté a mí mismo en mi en la pasada en mi pasada jornada de autoreinvención en la última que hice en mi mi última mi último proceso de autodisrupción lo que me di cuenta es que había es que había estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo que mucho de lo que estaba haciendo estaba encallado que podía progresar en otros hacia otros lugares las preguntas estas las respuestas a estas preguntas son duras y otras muchas ¿qué pasaría si dejara de existir? nada ¿qué pasaría si mañana mismo desapareciera del planeta? me muriera pues nada la mayor parte de las veces te das cuenta de que todo estaría ok porque porque ya has hecho eso es lo más importante ¿no? te das cuenta de que esas preguntas son complicadas cuanto más inverosímil cuanto más cuanto más compleja es la pregunta más valiosa es la respuesta cada día cada día tengo un sistema tengo un sistema que es la pregunta más compleja del día y formulo me formulo a mí mismo una de esas preguntas complejas llevo haciendo esto desde principios de 2016 en una lista donde cada día me obligo a mí mismo a formularme a mí mismo y responder una pregunta compleja y ahora desde hace poco si estamos conectados en Twitter verás que estoy haciendo algunas preguntas cada día porque me gusta preguntar a la gente y ver lo que responden porque es muy interesante el resultado porque esto me ayuda a la respuesta de otro me ayuda a ser me ayuda a autorreinventarme aparte de las preguntas que yo a diario sigo otra de las técnicas de autodisrupción que más me ayudan es redefinir pasiones ¿cuál es tu pasión? la mía es escribir es experimentar es probar cosas que no sé hacer es hacer lo que estoy haciendo ahora mismo porque aquí estoy aprendiendo aquí estoy creciendo es ponerme a mí mismo en situaciones donde no tengo el control es buscar la incomodidad el desconcierto es no sé tengo muchas pasiones como tú 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 a lo mejor podrías tener las mismas pasiones que yo a lo mejor tu pasión es el sushi o la cocina francesa o o la petanca no importa la pasión lo que importa es todavía amas tu pasión porque las pasiones no duran para toda la vida ¿cómo te hace sentir esa pasión? ¿es tu pasión algo que ayuda a servir a otras personas? yo creo que nuestras pasiones evolucionan y necesitamos estar continuamente o siempre de vez en cuando comprobando para asegurarnos de que quizá hay una versión 2.0 de nuestra pasión escondiéndose en algún sitio ahí en la oscuridad de nuestra alma por ejemplo mi pasión era escribir pero ahora me estoy dando cuenta a raíz de escribir que me gusta muchísimo aprendo mucho me calma me ayuda y veo que ayuda a otros también y que impulsa y que sirve por lo que veo en el mundo online que esto grabar estos podcasts también está convirtiéndose en una de mis pasiones grabar los vídeos que estoy grabando en el viaje alrededor del mundo también se está convirtiendo en otras pasiones estoy dándome cuenta de que bailar podría ser una de mis pasiones ocultas puta me encanta me encanta bailar me encanta cantar o sea me encanta el ritmo me estoy dando cuenta de que otra de mis pasiones podría ser la tranquilidad estar completamente inmóvil no es un poco raro pero es así tu pasión no tiene que cambiar demasiado el vehículo que usas porque puede ser la pasión alternativa o complementar cuando te auto reinventas necesitas asegurarte de que todavía tienes el vehículo correcto y ese vehículo está viajando por la autopista correcta a la velocidad correcta otra de las cosas drastécnicas que yo sin duda alguna resaltaría aquí es y esta me encanta es la de entrevistarte a ti mismo sobre el valor que has atesorado en ti mismo durante todo este tiempo claro lo que significa o lo que quiero decir con esto es que pienses sobre todo el valor que tú has creado está ese valor creciendo y continuando o está decreciendo yo creo que es fundamental invertir y usar ese valor que has creado de forma sabia y de forma inteligente cuando te auto reinventas cuando entras en autodisrupción en ese proceso significa que vas a tener que hacer calculaciones muy concretas para ver dónde permaneces en qué sitio estás por ejemplo un contexto si no tienes dinero para gastar si no tienes dinero para para embarcarte en una nueva aventura entonces no has conservado tu valor lo has hecho demasiado lo has hecho bastante mente pobre o lo has hecho pobremente aquí hay que ser brutalmente honestos con uno con uno mismo y o una misma y ver dónde estás invirtiendo tus recursos piensa esta es la clave esta es la clave de las claves cómo estás usando tu tiempo y con quién y por qué este proceso de entrevistarte a ti mismo siempre saca a la luz pérdidas pérdidas en las que puedes pérdidas que puedes reganar y otra de las partes de entrevistarte a ti mismo es entrevistarte imagínate que estás en una entrevista contigo mismo y empiezas a hacerte preguntas que te interesaría saber de ti y empiezas a responderlas en voz alta esto es acojonante porque entras al principio es difícil un poco complicado no por nada sino porque no lo hacemos no se lo pasa hacerlo usualmente pero una vez entras en el hábito de entrevistarte y de conversar contigo mismo como si de una entrevista de alguien que te fascina se tratase empiezas a descubrir preguntas empiezas a descubrir cosas sobre ti mismo reflexiones valor técnicas cosas perlas que dices wow esto soy yo y esto lo suelo hacer cuando paseo me pongo unos auriculares entonces la gente cree que estoy hablando por teléfono porque si no imagínate el cuadro ¿no? y disfruto tanto porque creo que si me vieras de fuera no dudarías en creer que estoy en una conversación con alguien o sea enzarzado apasionado profundizando pero bueno se requiere tiempo como todo obvio otra de las cosas que hablo aquí es sobre reproducir ver lo que estás reproduciendo ¿no? ¿y qué quiere decir eso? bueno que para para ser todo autodisruptivo necesitas basarte en algunos patrones de personas que consideres como autodisruptivos y entonces a partir de ahí crear tu propio camino ¿no? entonces lo que hay que darse cuenta es si estás reproduciendo estás imitando estás copiando o estás tomando lo mejor para insertarlo en lo que eres tú es ok ser un jedi pero no una un clon recuerda que la misión que tenemos como seres humanos es de estar plenos no es de vivir plenos ¿no? ser vivir plenos y ayudar a los demás y dar todo lo que tenemos eso es de la forma en la que en la que podemos crear esa abundancia que es abundancia real en nuestras propias vidas pero este ejercicio no es fácil ¿no? oye ser pleno ayudar a nosotros y dar todo lo que tenemos yo solo soy una persona pero necesito más gente en la que fijarme que me pueda ayudar a ser quien soy y no a reproducir a otra persona que no soy por eso trato de reproducir menos de lo que produzco vale la siguiente técnica me está ayudando mucho desde hace un año a día de hoy y es deshazte de toda de del 70% de lo que tienes en tu vida si eres capaz es decir eres lo que tienes o eres lo que eres para auto reinventarte necesitas quemar toda esa madera inservible y esto incluye personas cosas sí personas y cosas no es fácil pero sabes que estás procrastinando aquí sabes que estás procrastinando en deshacerte de toda esa pila de basura tienes que hacerlo personas queridas pero que no te aporta nada personas que si son tóxicas y que de repente yo tengo una de mis técnicas que se puede hacer a tus disrupciones cárgate a un mejor amigo al año lo de un mejor amigo va entre comillas que todos tenemos un mejor amigo que nos cargaríamos ¿verdad? pues adelante uno al año sin más yo sé que suena como un poco duro ¿no? y contundente pero bueno esta sí es la vida dura y contundente para ser autodisruptivos necesitamos nuevos inputs y esos inputs vendrán de las personas que menos te lo esperas y no podemos tener un millón de amigos que conozcamos por nombre y apellido y podremos vivir con ellos y estar con ellos y estamos llegando al final otra de las técnicas que yo recomiendo es copia de aquello que mejor te ha servido ¿qué es lo que copio que es lo mejor que me ha servido? aquello que me ha dado una ventaja competitiva la comunicación las conferencias mi trabajo en marketing pero sobre todo mi forma de comunicar y mis conferencias aquí me he ganado y me estoy ganando la vida muy bien entonces lo que he hecho es hacer muchas ahora he parado durante casi un año estoy dando apenas muy pocas y ahora voy a intentar entrar en Toastmasters paré de hacerlo he parado de hacerlo porque es parte de mi proceso de autodisrupción para poder cuando vuelva cuando decida que voy a dar más conferencias yo os digo en el experimento de seguir cualquier recomendación durante 20 días lo que me dijeron es que debería dar más conferencias porque no estoy dando dos personas tres personas y no quiero darlas porque sé que estoy ahora en un proceso de absorción de aprendizaje de crecimiento de extender todo lo que ya sé hacer hacia unos confines bastante interesantes para mí donde el día que decida dar una conferencia no apuntaré al 100% apuntaré al 350% y arrasaré lo mismo en un taller porque proporcionaré un valor una utilidad un toque de distinción una excelencia una ejecución y un desarrollo que otros no harán y estoy trabajando en ello cada día dentro de mi proceso de autodisrupción de esta cosa de copia de lo que mejor sabes hacer 15 minutos frente a una pared en blanco sacando un tema que no tengo nada controlado y hablando durante 15 minutos mirando una pared en blanco así es como se crece esto mismo lo hago con consultorías como trabajo consultor porque así sé que voy a poder crecer cada día voy a poder ofrecer algo más y voy a poder mejorar entrenando a diario hay una hay una meta que siempre has querido conseguir ponla en un lado esto es una parte del proceso de autodisrupción porque esa meta que conseguiste que te llevó donde querías ahora retómala y vuelva por esa meta porque vas a sentir te vas a sentir todavía mejor cuando lo hagas y te sentirás y te sentirás como un peso fuera de tus hombros porque estabas haciendo algo que estabas haciendo muy bien y que te daba o sea para mí la mayor parte de mis ingresos personales venía por conferencias y lo he cortado drásticamente y estoy hablando ahora mismo de conferencias de casi sí de casi seis cifras seis seis pero no 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 de casi cinco de casi cinco de casi cinco rozando las cinco entonces igual no importa lo que importa es cómo me siento yo y cuando vuelva iré mucho más allá de esas cinco cifras todo lo que pueda y en la última técnica pero no menos importante de autodistrucciones ve y vuelve a esa cosa o ese sitio o ese sentimiento que te ha hecho quién eres en mi caso ha sido el marketing en mi caso ha sido impulsar en mi caso ha sido empujar hacia adelante en mi caso ha sido saber de dónde vengo en mi caso ha sido a la fábrica de textil en Alcoy en Concentaina en mi caso ha sido no tener un mapa en mi caso ha sido hacer que las cosas sucedan en mi caso ha sido estar solo y empezar y empezar y fallar y empezar de nuevo y fallar otra vez en mi caso el fracaso me ha hecho una persona por eso empecé el experimento de 200 días buscando el rechazo y el fracaso porque sé que todavía voy a crecer más me cuestiona a mí mismo me pongo un margen el más supuesto posible encuentro aquello que más miedo me da hacer encuentro aquello que no quiero hacer y entonces me voy a por ello cuando quieres auto reinventarte tu meta debería ser recordar qué es lo que te ha llevado donde estás una vez que sabes lo que es que no debería ser muy difícil entonces lo único que necesitas es añadir unos cuantos ingredientes para fortalecer eso y llevarlo al siguiente nivel ese proceso de autodisrupción está diseñado para llevarte al siguiente nivel como yo he ido pasando de nivel a nivel fue llegar a la ultraproductividad de la productividad de la ultraproductividad ya te he pasado al alto rendimiento y ahí es donde estoy ahora hay algo más que claro y es que debes romper con todos tus patrones de actuación de comportamiento de pensamiento de trabajo de estilo de vida y rediseñarlos y crear unos nuevos debes cuestionarte a ti mismo a tu filosofía a tu estilo de vida a tus creencias a tus valores a tus principios a cuestionar no romper cuestionar absolutamente todo limpia y vuelve a crear porque la puerta está abierta para todos y detrás depende de ti esto está al alcance de cualquier persona pero si no llegamos a ese proceso de autorreinvención de autodisrupción no evolucionaremos y caeremos siempre en la misma espiral sin final dejemos de ser kamikazes y aquí tienes unas cuantas técnicas de autodisrupción o autorreinvención si lo quieres poner más fácil para que empieces a andar el camino de reinventarte de sorprenderte a ti mismo o a ti misma de elegirte de recrearte de rediseñarte de encontrar la mejor versión de ti mismo porque esto es algo que no acaba es un proceso de reinvención constante es un viaje y seguir y seguir y seguir porque el viaje siempre continúa esto ha sido esto es un riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti gracias por llegar hasta aquí por escuchar este podcast pero este vídeo y sumarte a la liga del 1% esa que marca la diferencia en el 99% restante gracias por tú tal y como eres tal y como ocurres te reto y te incito que utilices una sola cosa de lo que has escuchado visto en este podcast para tu vida para impactar para servir para jugar para practicar para amar para vivir que es para lo que estamos aquí trabajar con excelencia sí producir con excelencia sí pero vivir con excelencia si esto ha resonado contigo te espero en los nuevos episodios te espero en la liga del 1% la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar pero vas a vivir tanto presenciales como online tanto para tu vida como para tu profesión como para tu familia como para tus negocios puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor voy a pedirte que si escuchas este podcast en youtube que vayas a spotify o apple podcast si utilizas alguno de ellos te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad sin pretender obtener nada más que esto para mí la acción hacerlo estar aquí es la propia realización es el propio resultado la propia recompensa el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas si no utilizas ninguna de estas dos plataformas deja un comentario aquí de qué te ha parecido de cómo lo has vivido es importante porque tú cuentas porque todo cuenta porque cada instante es la gran victoria cada ser vivo es la gran victoria cada uno de nosotros cada movimiento cada pensamiento aunque no lo creamos es la gran victoria de las victorias gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan bailando con el momento reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa vamos a ello